De una nueva masacre en Estados Unidos, ahora estamos hablando más precisamente de Texas, donde hubo un tiroteo, un nuevo tiroteo en Estados Unidos, se cobró la vida de al menos 18 estudiantes de primaria, entre 7 y 11 años y de 3 docentes en una escuela de Texas. El atacante entró a la escuela con dos armas y comenzó a disparar, antes había asesinado a su abuela y en este contexto se reaviva el debate en relación a la tenencia de armas en Estados Unidos, porque 4 de cada 10 hogares tienen armas, se calcula un arma por cada habitante. El presidente Biden regresaba de Asia y en el avión le informaron sobre lo que estaba ocurriendo. Habló también el gobernador de Texas, si les parece, lo escuchamos. El tiroteo fue Salvador Romas, un 18 años que residenía en Uvalde. Es creer que abandonó su vehículo y entró a la escuela de la elementary en Uvalde con un arma, y también había un arma, pero eso no es confirmado en mi recién reporte. El tiroteo y mató, horríficamente, incomprehensibles, 14 estudiantes y mató un profesor. El tiroteo fue Salvador Romas, el tiroteo, se le fortaleció. El tiroteo fueFFéfono. El tiroteo fue